La madrugada del 8 de septiembre del 2019, una noticia sacudió al mundo de la música. El gran Camilo Blanes Cortés, mejor conocido como Camilo VI, muere debido a una falla cardiorespiratoria provocada por un fallo renal. Con más de 40 producciones discográficas, fue uno de los intérpretes con mayor cantidad de canciones número uno, 52 en total y 18 en la lista de los 40 principales, y con una estimación de ventas que superan los 70 millones de copias. Camilo VI fue una figura reverencial e inigualable en la balada romántica. Esto es Biografías de Papelería. Sean bienvenidos a esta sección, en donde nos embarcaremos en la vida y obra de personajes ilustres, ya sea por su gran contribución a la sociedad o por todo lo contrario. En esta ocasión, el segmento será dedicado en forma de homenaje a este gran cantante, que ha partido dejándonos un legado que perdurará siempre en memoria de sus fans y de todo aquel que se enamore de su música. Camilo Blanes Cortés nació en el seno de una familia humilde, resultado de la unión de Eliseo Blanes y Joaquina Cortés en Alcoy, España. Tuvo una infancia normal en donde en un principio mostraba dotes para la música, participando en el coro de la iglesia de Alcoy, pero no fue hasta los 16 años en que se convertiría de lleno en su interés completo. Se integró a dos agrupaciones musicales. Primero a los Dyson, en la cual tocaba en eventos locales. Posteriormente, se unió a los botines, donde cambiaron su nombre a Camilo y los botines. La agrupación tiene una participación en la película El flautista de Hamelin, protagonizada por Miguel Ríos. Después de esto, Camilo por su cuenta protagoniza Los chicos del preu, cinta de éxito considerable. En 1970, Camilo inició una carrera en solitario bajo el nombre de Camilo VI, de la mano de los temas Llegar el verano y Sin Dirección. Temas que le dan reconocimiento y en marzo de ese año graba su primer álbum, Algo de mí. Cambiando el sexto por sexto. El tema, Algo de mí, se transforma en el primer número uno de cantante en solitario, consagrándose como el favorito del público. Dos años después, visita Argentina y otros países en donde edita su álbum, Solo un hombre. En 1973, el cantante participa en el festival Oti de la canción, en donde obtuvo el quinto lugar. Pero curiosamente, el tema, Algo más, tema con el cual participó, se convirtió en un éxito de ventas en el festival. Participó en la creación de la música para la obra Quédate a desayunar de Marisol y en noviembre de ese año, sale a la venta el álbum, Algo más. Uno de sus álbumes más vendidos y que se posicionó número uno en varios países del mundo. Un año después, participó en el festival de Viña del Mar, en Chile, donde se hizo con el reconocimiento del público. Después de eso, editó el álbum Camilo, que le otorgó discos de oro en México, Chile y Venezuela. En 1975, protagonizó la ópera rock Jesucristo Superstars, costeada y producida por el propio Camilo Sesto, obteniendo un gran éxito. Este mismo año, produce su siguiente álbum, Amor Libre, donde destaca el tema Melina. La lista de álbumes producidos por el cantante siguen, llevando una vida de éxitos imparables, entre los años de 1970 y 1987, teniendo un breve retiro debido al nacimiento de su hijo, Camilo Planes Jr. en 1983, fruto de su relación con la mexicana Lourdes Ornelas, a quien le ganó la custodia. Me voy, porque quiero hacerme mayor, viendo hacerse mayor a mi hijo, declaró el cantante, siendo esa la principal razón de su retiro momentáneo. Posteriormente, dejó el retiro y se recompor al mundo del espectáculo, dejando su vida privada lejos de la mirada de la prensa, generando un aire de especulación de lo que pasaba detrás de las puertas de su casa. El cantante fue víctima del alcoholismo, lo que le provocó la urgencia de un trasplante de hígado en el año 2001. Desgraciadamente, su cuerpo rechazó el trasplante, por lo que tuvo que repetirse. Sumado a esto, en el año 2011 sufrió un accidente doméstico que le obligaron a regresar al quirófano, lo que mermó demasiado su salud. Posteriormente, en el año 2013, su morada en Madrid fue invadida. Un año después, en 2014, su retiro es anunciado, pero Camilo continuó realizando actuaciones esporádicas en países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Puerto Rico, México y Estados Unidos. En el 2016, coincidiendo con su cumpleaños 70, saca Camilo 70, una recopilación de sus más grandes éxitos y temas inéditos. Y a finales del año pasado, sacó su último álbum, Camilo Sinfónico, el cual se tenía planeado una gira de promoción, la cual ya no se pudo completar debido al fallecimiento del cantante el 8 de septiembre del 2019. A lo largo de su gran trayectoria, el cantante ha cosechado un sinfín de éxitos. Entre estos premios, destacan la nominación del Grammy al tema Quieres ser mi amante, la obtención de la gaviota de plata en el Festival de Viña del Mar en 1981. En el 2007, se le hace entrega de una plaga en la cual, bien inscrito, se nombra a don Camilo Blanes Cortés, Camilo Sesto, embajador cultural de la comarca del Alto Alquivir. Un reconocimiento a la extraordinaria y desinteresada labor que viene desarrollando en pro de la cultura y el deporte en la comarca de Alto Guadalquivir. Ese año, Camilo Sesto fue elegido el famoso español más famoso de la historia. Por votación telefónica en el programa español Sé lo que hicisteis, dejando atrás a otros como Julio Iglesias, Rafael, Miguel Bosé y Nino Bravo. El 28 de mayo de 2011, en Las Vegas, se le reconoce con el premio Máximo Orgullo Hispano, en reconocimiento a sus casi 50 años de carrera musical. Además de la presea en Nevada, las autoridades estatales proclamaron el día 28 de mayo, Día de Camilo Sesto. El 1 de julio de 2011, Camilo Sesto recibió un premio de reconocimiento a su trayectoria musical. Recibió el galardón en la Plaza de Callao de Madrid. El 29 de octubre de 2012, después de dos meses de votaciones en un concurso radial en Perú, se eligió a Camilo Sesto como el más grande de la música en español. Y por último, el 18 de noviembre de 2016, es nombrado Hijo Predilecto y Medalla de Oro de Alcoy, España. La obra del cantante es innegable y ha trascendido generaciones, pero siempre existió un aire de misterio alrededor de su persona, provocando especulaciones sobre una posible homosexualidad nunca comprobada, debido al poco conocimiento de una pareja tanto femenina como masculina, pasando por los problemas con su hijo y la madre de este, con quien luchó desesperadamente por su custodia. Los cuestionamientos sobre las excesivas cirugías estéticas por las que se sometía y demás. Los rumores de una personalidad excéntrica, mermada por los intermitentes descansos, opacaron la imagen de un artista de voz poderosa, pero llena de incertidumbre y habladurías, que hoy se han acrecentado por su muerte. Un grande de la balada romántica ha partido, dejándonos un repertorio de letras escritas con amor y con hambre de vida, como decía él. Altruista sin descanso, pintor en sus tiempos libres, cantante por devoción, que hizo tanto por su público. Y eso se vio en los miles de fans que se reunieron para darle el último adiós a Son de Melina. En honor a su memoria y legado, tómate un minuto y disfruta de ese romanticismo que vivirá siempre dentro de los corazones enamorados. Grande Camilo es esto. De mi parte, ha sido todo. Me despido, no sin antes recordarte que me sigues en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, donde encontrarás un recopilatorio de 6 de mis canciones favoritas de este gran cantante, que estoy seguro que te fascinará. El link está en la descripción. Y sin más que decir, hasta la próxima.